Hola, muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. No quiero dar la impresión que percibo miedo en la sociedad hondureña, no quiero dar esa impresión de que percibo miedo, porque del miedo se nutren los malos y consiguen su objetivo. Sé que me están entendiendo, pero en el fondo comienzo con una contradicción, porque sí tengo que decirlo, percibo miedo en nuestra sociedad y quisiera que el miedo no abrace a ningún hondureño de bien, porque insisto, del miedo se nutren los malos y siguen haciendo cualquier ilícito para meter más miedo a la sociedad. ¿Qué fin de semana? ¿Qué fin de semana? Horroroso, sangriento. Luz Madrid ya de inmediato nos va a trasladar el título del programa de hoy. Y por favor, cuando dije Luz Madrid es esperemos a Luz Madrid. Revecemos, gracias. Entonces, ya tendrá el momento en los próximos segundos Luz Madrid. Solo quería antes de que aparezca la pregunta, que apareciera la pregunta, que está bien el comentario, bueno no se me entendió la instrucción, es que no quería que apareciera ni el título del programa, ni Lucecita Madrid, pero bueno ya, ya nos revelaron el título del programa. ¿A dónde quería llegar? Que debatamos sin tomar posiciones absolutistas, como si las verdades estuviesen solo en nuestro criterio, porque eso nos hace mucho daño, eso nos polariza más, nos divide más, nos confronta más, seamos capaces de no solo ver la paja en el ojo ajeno, sino de ver nuestra paja, en otras palabras, ya en sentido estrictamente de Estado, seamos capaces de analizar si en el adversario político, si en el vecino que me cae mal, si en el familiar que estoy prejuiciado contra él, escucho cosas que le pueden servir a la sociedad y por ende al Estado de Honduras. Ese era el propósito de decir esto antes de enviarles la pregunta que es el título del programa de este día. Así que vamos de inmediato con Lucecita Madrid y ya luego les presento a mis invitados. Muy buenos días, licenciado Renato Televidentes, compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que el programa está siendo transmitido a través de nuestro Facebook, Frente a Frente HN y también lo puede sintonizar a través de TBC Play. Su opinión es importante y la puede compartir a través del WhatsApp 9773 6065. Con las restricciones a las garantías constitucionales anunciadas por el gobierno en San Pedro Sula y Choloma, caminamos irremediablemente hacia la bucalización de la seguridad en Honduras. Recuerde compartir su comentario u opinión a través de redes sociales, arroba Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Con las restricciones a las garantías constitucionales anunciadas por el gobierno en San Pedro Sula y Choloma, es decir, ya nadie fuera de las nueve de la noche en las calles, a menos que sea una suprema emergencia. Y hasta las cuatro de la mañana, ya vigente en Choloma, pero a partir del 4 de julio en San Pedro Sula, con toda la lógica del mundo, pero con ironía, me decía Lucecita Madrid, van a esperar que sigan matando en San Pedro Sula para restringir la movilización hasta el 4 de julio, me decía. No, ironía, su reflexión fue de ironía. No, no es que ella cree que lo han hecho por su expresión inicial, no, con ironía. Con las restricciones a las garantías constitucionales anunciadas por el gobierno en San Pedro Sula y Choloma, ¿caminamos irremediablemente hacia la buquelización de la seguridad en Honduras? Ustedes ya saben mi opinión personal sobre las medidas de seguridad de Bukele, pero lo que les decía al comienzo, hemos llegado a un momento en que analicemos las cosas desde una perspectiva de contraste, sin descalificar a nadie por la forma de pensar. Porque Honduras, buena parte de Honduras, buena parte de Honduras está pidiendo a gritos. El modelo Bukele, el modelo de seguridad Bukele en nuestro país. Y yo pensaba que eso sucedía no solo por el temor que embarga la sociedad, sino inclusive hasta por el nivel de escolaridad de los hondureños. Y leyendo ayer en diario El País de España, que la famosa hija escritora de Salvador Allende dice que buena parte de Chile, uno de los países más cultos y educados, con un nivel de educación enorme en América Latina, está pidiendo a gritos el modelo Bukele en Chile. Chile es un referente en cuanto a educación en América Latina, no me lo pueden negar, solo es de leer los estudios que al respecto hay. Y viene la hija de Salvador Allende y en esas declaraciones a El País dice que los chilenos, ya se las voy a mostrar, que los chilenos se están inclinando por el modelo Bukele. Van a segunda vuelta en Guatemala, pero tres de los candidatos que tenían más opciones fueron a San Salvador a ver qué está haciendo Bukele ahí para imitarlo. Yo no estoy proponiendo las medidas de Bukele en Honduras porque creo que no son sostenibles a futuro. No son sostenibles mantener ese montón de gente encerrada en una cárcel. Pero como siempre lo hago, soy abierto para pensar por qué mucha gente está pidiendo la bukelización de la seguridad en Honduras. No me cierro, no descalifico. ¿Qué hizo el gobierno o qué anunció el gobierno este fin de semana? Y ya después de esto sí, presento a mis invitados y comenzamos el debate. Vamos a la Apple TV. Aquí, siguiendo las instrucciones precisas de la Presidenta Constitucional de la República, se establece un toque de queda en el área de Choloma como medida extraordinaria y especial que restringe la circulación de la población por las vías y áreas públicas a partir de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana y en San Pedro Sula a partir del 4 de julio. Ahí están esperando que termine la juniana, hasta el 4 de julio en San Pedro Sula. Pero en Choloma, ya vigente. Los residentes del área de Choloma deberán permanecer en sus hogares salvo excepciones de emergencia manifiesta en donde las autoridades policiales y militares podrán asistir en caso de necesitarse una ambulancia u otro vehículo de emergencia. Esta disposición se convierte en una restricción legal de la circulación con la finalidad de permitir a las autoridades realizar mejores labores operativas para salvaguardar la vida de las personas. Me detengo ahí porque uno de mis invitados esta mañana será el Secretario de Seguridad Gustavo Sánchez. Y cuando se anunciaron las primeras medidas del estado de excepción hace un poquito más de 7 meses insistíamos en que ese estado de excepción era para allanar viviendas a cualquier hora del día y no con las limitaciones que dicen nuestras leyes. Allanar a las 3, 4, 12, 11, 5, 6, no había que esperar el sol ni había que esperar que se pusiera el sol. Ese era el propósito básico y que sería por un periodo corto de 45 días. Ya llevamos 7 meses y ya parte del territorio se sale justamente del espíritu del primer estado de excepción de que todo hondureño se movilizara a la hora que quisiera pero que si fuese requerido por la autoridad sólo presentara sus documentos y dijera de dónde venía o hacia dónde iba a esa hora. Pero el espíritu no era restringir la movilización. El espíritu del estado de excepción era allanar a cualquier hora cualquier vivienda donde se sospechase hubiesen maleantes. Pero miren cómo la cuestión se ha ido ampliando. Primero ya pasaron los primeros 45 perdón ya pasaron los primeros 45 días vamos hacia los 7 meses si no es que estamos ya en ellos y segundo ya no sólo es allanar viviendas a cualquier hora sino limitar a la gente andar en la calle después de las 9 de la noche y hasta las 4 de la mañana. Por eso la pregunta la pregunta tiene sentido repetir la luz por favor la pregunta tiene sentido. Claro que sí. Vamos a verla. Con las restricciones a las garantías constitucionales anunciadas por el gobierno en San Pedro Sula y Choloma caminamos irremediablemente hacia la vocalización de la seguridad en Honduras. En frente a frente hoy el secretario de seguridad don Gustavo Sánchez ahí lo tenemos en San Pedro Sula y el comandante de la 105 Brigada de Infantería don Julio Ruiz Cerrato con ellos haremos el programa programa sin prejuicios mis preguntas no llevan en lo absoluto ningún sentimiento o demostración absolutista como dueño de la verdad porque no la tengo ni nadie la tiene solo quiero explorar todos los caminos que puedan posibilitar a los hondureños recuperar su tranquilidad sabiendo y de esto yo estoy convencido también que la paz solo la vamos a recuperar cuando el país sea menos desigual cuando el país sea menos inequitativo y cuando arreglemos esos problemas estructurales de niños que nacen sin papá o de niños que a sus dos años viven con sus abuelos de 80, 90 años porque no conocieron al papá o porque la mamá tiene que ir a trabajar para darle la tortillita el vestido o lo mínimo para que subsistan cuando los niños hondureños no han de ese millón doscientos mil huyendo en edad de escolar pero sin recibir escuela porque han desaparecido yo sé que solo así vamos a terminar con esto cuando el país sea capaz de cambiar esos problemas estructurales de inequidad y de desigualdad pero mientras tanto tampoco nos vamos a dejar matar ¿qué hacemos entonces? después de la pausa don Gustavo Sánchez secretario de seguridad y el comandante de la 105 brigada de infantería Julio Ruiz Serrato y usted que hoy tiene que tomar una participación intensa comprometida con el país con sus preguntas así que por favor espérennos solo un ratito hoy en tu nota es presentado por Carrión encuentras tu nuevo estilo la prenda perfecta para tu ocasión especial el estilo de todos está en Carrión Policía Militar del Orden Público ejecuta la Operación Fe y Esperanza en cárceles de Támara y La Tolva Nayib Bukele se inscribe en busca de la reelección en El Salvador seguimos improvisando Luis León ante la ola de violencia que desangra a Honduras y este otro aunque no me guste y no lo quisiera leer pero es noticia y tengo la obligación de leerlo porque está en la portada de tunota.com México golea 4-0 a Honduras en su debut en la Copa Oro 2023 son algunos de los titulares de los muchos titulares que este lunes tiene tunota.com Hoy en tu nota fue presentado por Carrión encuentras tu nuevo estilo la prenda perfecta para tu ocasión especial el estilo de todos está en Carrión con las restricciones a las garantías constitucionales anunciadas por el gobierno en San Pedro Sula y Choloma caminamos irremediablemente hacia la vocalización de la seguridad en Honduras saludo 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 al secretario de seguridad don Gustavo Sánchez y al comandante de la 105 brigada de infantería y comienzo con el secretario de seguridad hace unos siete meses el estado de excepción ya teníamos claro que es lo que buscaba allanar a cualquier hora sin las restricciones de lo que establece la ley pero esta vez ya con los sucesos de cortés con las secuelas que deja esas 46 mujeres muertas en la penitenciaría nacional femenina de adaptación social ya comenzamos a intensificar esas restricciones a las nueve de la noche en las casas hasta las cuatro de la mañana ya en Choloma y a partir del 4 de julio en la ciudad más industrializada de Honduras San Pedro Sula porque también vamos a hablar de los efectos que esto tiene para la economía estamos avanzando hacia ese modelo de buquelizar la seguridad en el país comisionado Gustavo Sánchez muy buenos días Renato gracias por la invitación a su gustado programa nosotros hemos definido diseñado e implementado diferentes estrategias diferentes planes enmarcados en políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en esta administración con el fin de brindar la tranquilidad que la ciudadanía hondureña se merece con el fin de disminuir los niveles de violencia que este país ha tenido históricamente y con el fin también de garantizar y salvaguardar la integridad de las personas en ese sentido pues usted mencionaba muy bien en diciembre el 6 específicamente del año 2022 iniciamos con la implementación del estado de sección parcial que tiene la particularidad que se enfoca única y exclusivamente a los miembros de estructuras criminales en ese sentido pues la mayoría de la población no se no se vio afectado por esta medida nosotros creemos que esta medida es muy efectiva por los logros que a través del tiempo hemos estado obteniendo en estos seis meses allanamientos demorados que se han aumentado significativamente con resultados positivos desmantelación de estructuras criminales incautación de una enorme cantidad de armas de fuego incluyendo algunas armas de guerra incautación de droga erradicación de arbustos de plantas de coca y otros situaciones e incidencias que nosotros hemos logrado obtener y realizar con resultados positivos con la aplicación del PSM de estado de excepción parcial la semana recién pasada desgraciadamente se dio un incidente lamentable en la en la cárcel de mujeres de támaras donde un grupo de ellas mismas pertenecientes a una pandilla agredió a sus rivales con saldos que a todos conocemos nosotros hemos individualizado la participación de 12 de estas personas con la fundamentación técnica científica y testifical de la participación de ellas en este lamentable incidente el fin de semana en San Pedro Sula se dio una muerte múltiple de tres personas y en Choloma otra muerte múltiple donde fallecieron lamentablemente 13 personas más por lo que al más alto nivel se tomó algún tipo de determinación que conlleva pues precisamente al toque de queda en Choloma que inició anoche y el 4 de julio en San Pedro Sula igualmente tenemos ahora la participación de nuestras fuerzas armadas de Honduras quienes han sumado 400 efectivos más 100 miembros de la policía militar de orden público y 500 efectivos más de la policía nacional para fortalecer las estrategias en el marco de la operación candado valle de Sula porque la operación es en todo el valle de Sula para disuadir y prevenir la comisión de ilícitos penales comisionado mire no 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 le voy a restar absolutamente nada a los logros que en estos siete meses de estado de excepción han logrado no le voy a restar absolutamente nada de méritos pero la realidad del país es lo que estamos viendo la realidad del país no solo es que estas masacres múltiples aumentan no solo es que el estado intensifica las restricciones por eso mi pregunta es así puntual vamos hacia una ampliación de la restricción de la locomoción hacia toda la geografía nacional como ya ustedes lo han decidido en Choloma y San Pedro Sula el estado está en la obligación de garantizar la integridad de las personas en este sentido en este programa en diferentes medios hay todo un debate de si lo que se está haciendo es o no suficiente para garantizar la tranquilidad de esas personas debemos de entender toda la dinámica del crimen y en nuestro país debemos entender la participación de los diferentes actores debemos de entender la tipología del mismo debemos de entender todas las ecuaciones que se dan en torno del proceso de violencia y criminalidad en el país y el estado debe reaccionar y garantizar la tranquilidad de esto las críticas se reciben a veces de no hacer nada ahora las críticas son de hacer algo entonces es un tanto complejo esta situación nosotros hemos tomado las determinaciones que hemos implementado se critican pero los resultados están ahí entendemos que venimos de una década muy violenta nuestro país fue catalogado como el país más violento del mundo en el 2011 y 2012 y poco a poco hemos venido avanzando hemos obtenido muy buenos logros pero aún no es suficiente para establecer los parámetros que un país de primer mundo debería de tener en materia de violencia y criminalidad el estado hondureño con sus instituciones debe actuar y reaccionar para garantizar esto las evaluaciones las críticas las consideraciones las harán ustedes las harán los diferentes académicos que deben de analizar precisamente los resultados de las diferentes medidas que nosotros estamos implementando pero el estado como tal no puede quedarse de brazos cruzados nosotros debatimos hacemos los análisis pertinentes para recomendar las estrategias que según nosotros y a nuestra experiencia se debe tomar y es que la pregunta que le hice la última pregunta que le hice no lleva la intención justamente de tomar partido porque yo prefiero antes que sigan habiendo este tipo de asesinatos múltiples que ustedes amplíen esas restricciones es decir la lógica me dice que si esto se nos descompone más y que estas masacres se van extendiendo hacia Tegucigalpa hacia Choluteca hacia Danlí yo prefiero restricciones que las masacres yo en eso estoy claro ahora surge lo otro un país viviendo con restricciones constitucionales es un país que se debilita económicamente y entramos al otro problema que hacemos con una economía destruida y sin inversión y entonces no tendríamos ni la capacidad de tener el suficiente presupuesto público hasta para pagar los salarios de los profesores y de los médicos y de las enfermeras por eso es que estamos explorando aquí todos los escenarios de lo que el estado de Honduras está haciendo si va hacia lo que ha hecho Bukele si se va a quedar solo con esto porque permítame hacerle la siguiente interrogante los logros que han tenido que yo no los niego que han tenido se están quedando corto ante la situación en que el crimen organizado o la delincuencia común están evidenciando con estas masacres en Honduras comisionado Gonzalo Sánchez Gustavo Gustavo Sánchez disculpame es todo un debate esto es todo un debate obviamente sabemos y entendemos la necesidad de la ciudadanía la necesidad del pueblo hondureño de seguridad de niveles de tranquilidad y nosotros lo estamos logrando pero en una sociedad donde el accionar delincuencial ha trascendido más allá de lo imaginable debemos entender que la lucha es difícil yo siempre hacemos esta relación cuando el primer ciudadano del estado de Honduras está en Nueva York enfrentando cargos por violencia y criminalidad específicamente por narcotráfico eso demuestra la gravedad del problema el problema no inició el 27 de enero del 2022 el problema de violencia en Honduras está enquistada en la última década el problema de la economía nacional se viene afectada desde el 2009 en el golpe de estado esa es la realidad el análisis que tenemos que hacer en todo este contexto debe ser precisamente viendo todas las diferentes variables nosotros ahora como estado de Honduras nosotros ahora como gobierno hemos tomado algunas medidas siempre pensando en afectar menos a la sociedad hondureña y afectar menos a la economía y por eso se toman estas medidas pudo haber sido el toque de queda en todo el Valle del Sur desde las 6 de la tarde y no fue así se hacen todas estas consideraciones ahora bien estas medidas deberán y nosotros no las desconocemos acompañar los resultados porque debemos como Secretaría de Seguridad y como Policía Nacional encontrar los autores materiales e intelectuales de la muerte múltiple en Choloma nosotros como Policía Nacional debemos de encontrar los responsables de la muerte múltiple de tres personas en San Pedro Sula debemos de también garantizar la integridad de todos los compatriotas que se encuentran en los centros penales en ese sentido pues se tomó una determinación que la Policía Militar de Orden Público a partir de hoy va a ir asumiendo progresivamente el control de esto en resumen Renato nosotros como Estado nosotros como gobierno estamos haciendo las diferentes e implementando las diferentes acciones para garantizar esto pero como académicos porque lo somos estamos en la obligación también de analizar el contexto en materia de sociología criminal hablamos de la etiología de la violencia todos los factores que están en torno a la problemática de violencia y criminalidad en este caso en Honduras mire que mire que en ninguna de mis preguntas yo he responsabilizado al gobierno de Xiomara de ser el causante de esto que nos está pasando hoy para nada para nada si esto lo arrastramos desde hace décadas por eso es que me perturba un poquito cuando el discurso político lo asume la policía es una reflexión comisionado Gustavo Sánchez cuando el discurso político de que los últimos 12 años son los responsables de la tragedia de hoy yo inclusive no no le daría toda la razón a ese juicio porque algunos dicen que el narcotráfico en el país viene desde el tiempo de los Ferrari recuerda a ustedes que fueron enterrados en una zona cercana a Teucigalpa algunos en los 70 algunos inclusive dicen que este país se comenzó a descomponer cuando eliminamos la DNI usted yo podemos estar de acuerdo con eso yo particularmente no estoy de acuerdo yo creo que cuando se eliminó la DNI es porque esta estaba cometiendo barbaridades contra la gente y el país tenía que evolucionar pero hay mucha gente que así lo piensa entonces yo diría que la policía tiene o debe tener el cuidado de dejar el discurso político a un lado y entregarse de lleno a ver cómo resolvemos esto sabemos que no lo van a resolver todos ustedes que estos problemas quizás son derivados de asuntos estrictamente estructurales pero eso de que la última década es la culpable de esto ya dejémoslo a un lado ahora miremos cómo enfrentamos esto y lo otro que le quería preguntar porque es bueno hacerse la autocrítica usted dice estamos obteniendo logros yo no quito que hayan tenido algunos resultados pero cuando dice estamos obteniendo logros y a la par están estas masacres cualquier persona en Honduras se pregunta ¿cuáles logros comisionado Gustavo Sánchez? por eso nosotros no estamos con un discurso político estamos contextualizando la problemática de violencia y criminalidad hay avances en materia de violencia y criminalidad obviamente no son los necesarios a Honduras siempre se le intenta comparar con otros países a Honduras hay que compararla con Honduras y la historia reciente ese contexto no lo podemos olvidar en ese sentido los logros que se ha tenido en materia de violencia y criminalidad bueno el año pasado hubo una disminución más pronunciada en el índice de homicidio que inclusive el 2020 que toda la sociedad hondureña estaba encerrada por la pandemia estuvimos encerrados seis meses por la pandemia y no se disminuyó tantos puntos como el año pasado eso es un logro la problemática de violencia y criminalidad específicamente el indicador de homicidio tiene tres orígenes el primero tiene que ver con los delitos de orden común o criminalidad común la segunda problemática tiene que ver con la situación cultural en nuestro país desgraciadamente tenemos que decirlo hay una predisposición en la sociedad o un porcentaje de la sociedad a este tipo de conflicto social y finalmente el tercer indicador o la tercera variable que tiene que ver con la problemática de violencia y criminalidad en el país pleca la comisión de muerte violenta o homicidio es el crimen organizado y cuando hablamos de crimen organizado estamos hablando de participación de maras y pandillas estamos hablando del accionar del narcotráfico y estamos hablando del accionar de otros grupos que se dedican también a este tipo de ilícitos penales ese es el contexto que condiciona la problemática de violencia y criminalidad ha habido logro si hay y no se puede negar y no lo dice la policía nacional en este caso no lo dice la Secretaría de Seguridad lo dice Naciones Unidas lo dice el Observatorio de la Violencia lo dice diferentes actores internacionales que demuestran eso con cifra ¿es suficiente? no estamos conscientes que esto no es suficiente ¿tenemos problemas de violencia y criminalidad? si tenemos tenemos la presencia con resultados fatales en estas muertes múltiples también se dan ¿por qué se dan las muertes múltiples? es el accionar del crimen organizado en nuestro país son las respuestas del crimen organizado en nuestro país es la forma de desestabilizar y que responde también al nuevo reordenamiento criminal que está suscitando en el país eso es lo que nosotros analizamos no desconocemos esa situación y por eso se determina realizar algún tipo de acciones como la que estamos implementando en el Valle de Sula mire yo me coloco en esa percepción que tiene el ciudadano hondureño en este momento cuando escucha decir estamos obteniendo logros y luego ve que hubo 21 muertos yo creo que un poquito más el sábado los homicidios del sábado los homicidios del sábado busquenme ese dato yo lo tengo aquí pero entre tantos datos que he anotado ya no identifico donde lo tengo ¿cuántos fueron los homicidios del sábado comisionado? 21 o 26 en Honduras fueron 24 muertes violentas 24 muertes violentas entonces y digo sin demeritar que haya voluntad de ustedes para hacer las cosas bien cuando contrastamos esos homicidios del sábado y de los últimos días porque llegamos a tener 11, 12 homicidios por 100 mil habitantes hace algunos años la gente todos 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 que somos comunes que somos gentes comunes nos preguntamos cuáles logros porque pueden haber pueden haber éxitos puntuales en algo pero el problema básico de la violencia está ahí latente en cualquier momento en este país se pueden producir 3 asesinatos múltiples como 46 en cualquier momento se produce un asesinato como 13 como ocurrió en Choloma entonces quiere decir que el problema está ahí latente y la gente dice por eso que logros cuantos logros pero bien de esto es como quien hace primero por eso yo lo menciono Renato en ese sentido en ese sentido vaya el día sábado fue un día lamentable en realidad junio mostraba ya ciertas características atípicas en comparación de junio del año pasado nosotros hasta antes del lamentable incidente de la cárcel femenina en Támara teníamos 20 homicidios más en comparación con el año pasado bueno esta problemática que siempre hay que hacer referencia a la historia reciente podemos verla de la siguiente manera el sábado que fue uno de los días más violentos en el país en el 2023 fue un día común en el 2021 con esa incidencia nosotros hemos logrado llegar que no es suficiente insistimos y estamos preocupados por eso a sostener un promedio de 8 homicidios diarios contra los 13 que estaban suscitando y que se estaban dando esos son los logros que están obteniendo no se pueden negar no es suficiente una vida que se pierda por violencia no se justifica de ninguna manera ahora también debemos de entender y entender insisto esa problemática de violencia y criminalidad que se da en el país esas estructuras criminales que se están enfrentando entre sí con saldos lamentables mire que ese no es suficiente esa expresión no es suficiente yo la vengo escuchando desde hace aproximadamente 12 años no no es suficiente recordemos hondureños quien decía eso estamos trabajando hemos obtenido logros pero no es suficiente hace 12 años más de 12 años ya yo vengo escuchando esa expresión pero no es suficiente y la sigo escuchando hoy y la gente también se pregunta bueno y entonces ese margen de actuación y de políticas públicas para reducir o terminar con esto hasta cuando va a terminar si la expresión no es suficiente la venimos escuchando desde hace 14 años no deberíamos pasar ya a algo más eficiente a estrategias más eficientes no estoy proponiendo esto pero tengo que ir a una pausa comercial vuelvo al Apple TV miren el titular del diario El País de España ayer Isabel Allende en Chile la gente está añorando a un bukele yo digo tengan cuidado eso fue Pinochet pero jamás me imaginé yo que el país más educado de América Latina que el país con uno de los sistemas educativos mejores de América Latina Chile y hasta hace muy poco con una economía sana que ha recibido sus golpes por muchas razones y además con cierta situación política que los ha entretenido los últimos años nunca me imaginé nunca me imaginé que el pueblo chileno esté añorando a un bukele me pregunto el pueblo más educado añorando a bukele porque la oficina de Isabel Allende Lima 80 años es un edificio de libros y así comienza diario El País de España Isabel Allende en Chile la gente está añorando a un bukele yo digo tengan cuidado eso fue Pinochet la escritora chilena habla en su casa de San Francisco sobre su nuevo libro El Viento conoce mi nombre que traza un arco desde la Europa nazi hasta el drama de los emigrantes que llegan a Estados Unidos para no entretenerme más con este asunto después de la pausa haré la pregunta directa al secretario de seguridad de Honduras y al comandante de la 105 brigada de infantería don Julio Ruiz Serrato si en definitiva vamos hacia ahí o deberíamos empezar a implementar las estrategias de bukele atentos presentado por óptica la curazao blacatón los mejores precios en el black de medio año hasta 70% de descuento en aros y lentes seis meses de financiamiento gratis gracias por compartir su opinión con nosotros damos lectura a través de Twitter en Rivera comparte en Honduras los planes y estrategias de seguridad son tibios y timoratos aquí lo que se ocupa es que penetren a las zonas conflictivas y tomen posesión de esa forma se podría ir limpiando cada región acordemos que también sigue la extorsión a flor de piel más mensajes Marlon Castro comparte que tanta estrategia la policía sabe dónde están los lugares donde reinan las maras y pandillas saben dónde operan para cobrar la extorsión saben bien dónde se movilizan es de trabajar en conjunto masiva y constante en capturas Alan Farfán comparte creo que no queda otra mismas acciones dan mismos resultados toca probar diferentes acciones por cierto qué pasó con las cámaras del 9-11 Jason Sierra Funes comparte como buenos ciudadanos y que sabemos cómo se desarrolla lo del crimen aquí en Honduras y de dónde proviene el pueblo respalda las acciones tomadas por Xiomara Castro son acciones que van de frente al crimen Arnaldo López comparte Renato dígale al ministro que ese chaleco se necesiten operativos en Choloma y San Pedro Sula no en un programa siguen compartiendo televidentes para hacer eso se ocupa mucha voluntad renunciar a tratados de derechos humanos tener estrategia clara y firme y sobre todo tener bien puestos los pantalones y muchos de aquellos que pone la gallina con estar gritando 12 años sabotaje boicot quieren hacer milagros y Rubén comparte eso no va a resolver nada deben investigar qué está pasando para que se estén dando todos estos hechos y cómo es que dejan pasar los días en San Pedro Sula por la feria que sean serios parejos realmente este gobierno es una decepción y el presidente donde está que dice comparten televidentes señor Renato decir que lo de Bukele no es sostenible es consentir el crimen comparte la Ines pero hay que respetar los disensos yo sigo creyendo que no es sostenible una estrategia así mantenerla todo el tiempo pero puedo estar equivocado por eso es que me abro a debatir esto por eso es que me abro a debatir esto porque de repente yo estoy equivocado ok un último mensaje redes sociales fue presentado por Optica la Curazao Blackatón los mejores precios en el Black de medio año hasta 70% de descuento en aros y lentes 6 meses de financiamiento gratis y como no me voy a quedar solo con este tema con que comencé el programa porque hay otras aristas y además está el comandante de la 105 brigada Julio Ruiz Serrato de momento voy a ponerle fin a esto con este dato el año pasado según cifras del gobierno de Gabriel Boric en Chile el país alcanzó una tasa de 4,6 homicidios por cada 100 mil habitantes la más alta en 10 años misma situación que las violaciones las que llegan a 24,6 casos miren los chilenos estaban o están asustados con esa tasa de homicidios hace algunas semanas estaban asustados con los 4,6 homicidios por 100 mil habitantes y de ahí lo que estaba diciendo la hija de Salvador Allende que los chilenos añoran a un político como Bukele con esa tasa de homicidios 4,6 homicidios por 100 mil habitantes y aquí que llegó a estar en 80 y tanto que en los últimos en los últimos tiempos la hemos mantenido en 11, 12 por 100 mil habitantes y de repente ahora se ha incrementado un poco más ¿qué día de junio fue el más violento? Luz ¿qué día de junio por favor hablarán en el micrófono a Luz? El 20 de junio ¿cuántos homicidios se contabilizan? 61 homicidios incluyendo lo que pasó en la cárcel los 46 de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social o sea que hubo 15 homicidios más fuera de los 46 en esa penitenciaría 61 homicidios bueno ponele los 13 de este fin de semana en San Pedro Sula más las otras muertes bueno termino directamente con esto para comenzar con otras aristas y le pido la opinión al comandante de la 105 Brigada de Infantería don Julio Ruiz Cerrato ¿llegó el momento? bueno pareciera que ya que ya llegó porque ya ustedes están ampliando las restricciones ya mandan a la gente a dormir a las 9 de la noche y hasta las 4 de la mañana vamos hacia ahí hacia la buquelización del sistema de seguridad en Honduras comandante de la 105 Brigada licenciado Renato buenos días es un orgullo estar aquí en su programa gracias gracias compartimos la preocupación de la mayoría de la población en relación a los últimos acontecimientos a estos hechos lamentables y con las instrucciones que nos emanadas por parte de la señora presidenta constitucional de la república Irizio Mara Castro Sarmiento las fuerzas armadas ha asumido un rol de apoyo a la policía nacional y en el caso de esta región occidental que es de alto impacto por la ubicación geográfica por la influencia que tiene en la parte económica industrial nos preocupa gravemente la situación que se ha estado dando por estos acontecimientos y hemos recibido instrucciones de apoyar a la policía nacional en todas las labores que corresponden a patrullajes establecimientos retenes y todas aquellas acciones encaminadas a recuperar la paz y la tranquilidad de esta zona de hecho hay que tomar acciones y el hecho de establecer toques de queda son medidas llamadas a mejorar esos índices y como usted lo dijo es preferible tener estos estados de excepción a que se sigan dando estos homicidios múltiples y las fuerzas armadas en vista de eso pues ha puesto a disposición los recursos que tiene en esta región militar incluidos los de la 105 brigada de infantería que tengo el honor de comandar también la fuerza aérea la fuerza naval y la policía militar del orden público para que en conjunto y de manera sincronizada logremos reducir estos índices obtener la información necesaria y dar captura o detención a aquellos responsables de estos actos ilícitos ¿qué resultados hubo en la primera noche de restricciones ya un poquito más amplias en Choloma comandante bueno uno de los principales objetivos y logros que podemos mencionar es que no hubo incidentes que lamentar no tenemos información de homicidios hubo algunas capturas por faltas y también por algunos delitos delitos que son personas que tienen orden de captura y se va a investigar la participación en estos hechos lamentables que ocurrieron en los últimos días o en actos anteriores que hayan cometido pero si puedo decir con satisfacción que el primer logro que es recuperar la tranquilidad en el sector reducir los índices de homicidios se logró y con la presencia tanto desde la policía nacional y el apoyo que le estamos brindando como se nos ha instruido hemos logrado ese primer objetivo y también tenemos unos avances en cuanto a obtención de información inteligencia y capturas que en su momento el señor secretario de seguridad o las autoridades de la policía nacional los van a hacer saber la gente se quedó en sus casas respetó esa decisión si en el municipio de Choloma se respetó de forma podemos decir en un 95% este estado de excepción y las personas que no estaban en ese respetando esa situación se les algunos se les encominó a que regresaran a sus casas y a otros por por estar violentando la ley se les detuvo en San Pedro Sula las actividades en estado normales se siguen realizando las actividades de manera normal y gracias a Dios podemos decir que gracias a las múltiples operaciones a la presencia en la mayoría de los lugares se evitó cualquier tipo de incidente y esperamos continuar en esa línea para que la gente vuelva a respirar un aire de tranquilidad y que se obtengan los objetivos que nos hemos propuesto yo estoy seguro que a ningún hondureño que a ningún hondureño le causa satisfacción que no sé si es la primera o la segunda pero que San Pedro Sula se le restringan estas libertades cuando es pulmón de Honduras para la economía de Honduras no no da una buena imagen pero el asunto es el problema de violencia que tenemos el asunto de inseguridad y matanzas no les queda otra que proteger de esa manera a la gente que no salga en la noche que se quede en sus casas pero esto no es bueno para la imagen de San Pedro Sula no es bueno si es pulmón económico de Honduras San Pedro Sula y que ya la gente en el mundo comienza a escuchar que ahí desde las 9 de la noche hay que encerrarse hasta las 4 de la mañana quien quiere venir a invertir ahí o al valle de Sula donde San Pedro Sula es es la ciudad insigne no nos gusta pero pero desgraciadamente ante esta situación que vemos no le queda otra para una solución momentánea temporal a las autoridades porque cuando termine todo esto volverán los mismos índices que hasta hace unas horas hemos tenido en esa ciudad pero bien esto será motivo de análisis ya en otro programa comisionado Gustavo Sánchez yo sé que usted es un policía diferente yo sé que usted es un académico yo sé que usted no no se va a molestar por lo que se le pregunta porque tiene formación para responder y además sé que es muy respetuoso de los valores democráticos y de nuestras leyes y de la libertad de expresión por lo tanto me siento plenamente seguro de preguntarle cualquier tema que yo considere es importante y en esta vez me hago eco de un mensaje que me ha llamado la atención y que se me está enviando en este momento y que lo muestro ahí en pantalla en la policía cuando se instaló el nuevo gobierno quitó todo el directorio policial que era magnífico porque hay inteligencia y pusieron como nuevo directorio comisionado sin nivel personas muy operativas pero muy pocas inteligentes es decir no saben de estrategia y es por eso que no les va muy bien y previenen todo lo que pasa ahora en el país y no previenen todo lo que pasa ahora en el país invite a un frente a frente a comisionados y generales de la policía que los tienen descansando como Gerson Velázquez Romel Martínez general Serrato general Maldonado los quitaron y los pusieron a descansar solo porque no son del grupo del gobierno genial ah quiso decir general aquí se le fue genial general Sánchez no es malo pero es solo un académico nada más vamos a ver como valora esto como interpreta esto aquí dicen que usted es un académico pero así muy operativo eficientemente en eso no no queremos tener la garantía de todo aquí por eso me atreví a leerle este mensaje que me ha llegado adelante comisionado Gustavo Sánchez bueno bueno es un poco gracioso que se lea ese mensaje en este programa pero bueno ser un académico yo creo que lo aspira cualquier persona llegar al estadio más alto en un nivel académico yo creo que es mérito mencionar eso como que fuera un demérito bueno eso dice todo el comentario se mencionan unos compañeros ahí ahí está mi general Galo Maldonado que fue el director anterior y al quien nosotros relevamos en el cargo está el general Cerrato que fue subdirector también e inspector antes y estaban los generales Martínez Torres que fue director de 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 y creo que Gerson Velázquez director de operaciones de nuestra policía nacional son oficiales muy buenos muy capacitados dos de ellos son más antiguos que su servidor los otros dos no inclusive algunos de ellos ascendieron creo que en noviembre del 2021 hubo un ascenso de 11 generales solamente uno de ellos era más antiguo que su servidor los comentarios de que sea operativo o no son conceptos que se manejan en el argot policial lo que si me llama poderosamente la atención es que tener una formación y lo voy a mencionar porque lo están diciendo acá tener una formación con maestría con doctorado y ser escritor no veo como se podría demeritar no no yo no creo que lo estén demeritando por eso no 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 lo están demeritando por eso yo entiendo que el espíritu era que que es mejor como académico que como un hombre operativo dentro del ejercicio policial me imagino que eso es lo que quiere decir y me atrevo a repreguntarle porque sé que usted es un hombre de mentalidad abierta pero es que no se puede Renato no se puede digamos separar o sea usted para ser operativo debe tener no se puede separar los conceptos usted como operativo debe tener conocimiento científico las ciencias policiales eso es una ciencia que tiene un método que tiene una técnica que tiene diferentes teorías para determinar investigar analizar la problemática de violencia y criminalidad este estos son debates para que usted se convierta en un estratega debe tener conocimientos obviamente de acuerdo a la formación policial nosotros vamos escalando diferentes niveles y estadios nosotros estamos ya en el año 35 en nuestra profesión ingresamos a los 18 años a la gloriosa academia nacional de policía nuestra policía nacional nos proporcionó las oportunidades para nuestros estudios superiores como licenciatura como maestría como doctorados porque son dos y nosotros también de acuerdo a las tendencias y a nuestras experiencias y aspiraciones personales pues empezamos a escribir para explicar desde una perspectiva científica la problemática de violencia y criminalidad entonces tiene tiene un buen directorio un directorio operativo académico porque aquí se duda de la capacidad del directorio que tiene actualmente le hago estas preguntas porque tenemos que tener la garantía de la institución que actualmente enfrenta al crimen organizado conjuntamente con los militares comisionado es el mejor directorio en la historia de la policía nacional tenemos oficiales con una formación técnica y científica muy fuerte tenemos oficiales con un don de mando y un don de gente espectacular y sobre todo tenemos miembros de directorio que no están cuestionados Comandante Julio Ruiz Serrato un empresario sanpedrano por favor si me pueden ubicar este mensaje en pantalla pregunta con las personas que trabajan y regresan a Choloma después de las 9 de la noche que harán en Choloma hay empresas que tienen turnos de noche que harán Choloma es una ciudad productiva el personal que anda en labores de emprendimiento y que se gana la vida de esa forma que harán el personal que va en tránsito a Puerto Cortez o de Puerto Cortez a San Pedro Sula como lo abordarán un empresario de Choloma que no se identifica pero yo si quien es me está enviando ese mensaje adelante comandante Julio Ruiz Serrato de hecho ya nos han consultado algunas personas sobre esta situación y lo hemos comentado y abordado con los compañeros de la Policía Nacional y en ese caso pues se considera extender algunos salvoconductos que previamente serán analizados para determinar a qué personas es que se les puede brindar esta posibilidad porque de hecho van a aparecer muchas personas o muchas instituciones que van a requerir este tipo de autorización pero si estamos abiertos anuentes y en la disposición de extender estos salvoconductos obviamente también hay algunas instituciones o algunos recursos que si les va a permitir la movilidad como ser las ambulancias y otros medios pero si a los empresarios que yo sé que les preocupa la estabilidad y la transitabilidad de sus empleados pueden abocarse a las autoridades de la Policía Nacional o de hecho a las 105 brigadas para coordinarles y gestionarles un salvoconducto que les permita transitar señor ministro de seguridad el estado de excepción primero fue por 45 días luego se amplió a otros 45 días y así vinieron sucesivamente más ampliaciones ahora prácticamente ya lo tenemos en los 7 meses el estado de Honduras cree que la manera como puede contrarrestar esta ola de múltiples crímenes es restringiendo garantías constitucionales pero todos sabemos que en efecto podemos conseguir temporalmente que se reduzcan los asesinatos múltiples pero el problema son las secuelas que esto deja nadie quiere invertir en un país que necesita de inversión local y foránea nadie quiere venir a visitarlo a hacer turismo porque dice ahí tienen restricciones inclusive hasta la libre locomoción y en una de sus principales ciudades la mejor o la segunda ahí los mandan a acostar a las 9 hasta las 4 de la mañana como es San Pedro Sula donde viene mucha maquila ese valle de Sula por eso es que necesitamos de una solución sostenible en el tiempo porque Honduras no va a ser capaz de mantener estos operativos con su pobre economía aquí se va aquí se va mucho dinero esto podría si sigue así ser como el hoyo fiscal de la empresa nacional de energía eléctrica ¿qué planes tienen en cuanto a tiempo con este asunto de las restricciones a la locomoción en estas dos importantes ciudades porque ya Choloma se ha convertido en la tercera ciudad del país la planificación que nosotros hemos diseñado inicialmente en el caso de Choloma contempla estos 15 días y cuando esté finalizando la primera aplicación del toque de queda inicia el de San Pedro Sula pero igualmente reinicia el de Choloma o sea que a partir del 4 de julio tendríamos nosotros en aplicación el toque de queda de dos municipios la evaluación va a ser permanente vamos a estar monitoreando los indicadores como lo mencionaba muy bien el coronel Ruiz nosotros anoche no tuvimos ninguna o el día de ayer no tuvimos ningún incidente que lamentar en el Valle de Sula por lo tanto eso demuestra que es muy efectiva esta medida me llamaba poderosamente la atención lo que usted mencionaba sobre Chile con un índice de homicidios de 4.6 y aún así de acuerdo a la lectura que estaba haciendo hay algún sector que se siente incómodo con esa estadística eso es lo que se da en las sociedades que siempre aspiran a más en el caso de Honduras pues hoy que estamos con toda esta problemática de violencia y criminalidad que sigue siendo muy alta pero es más baja en comparación con los años anteriores se abre el debate se aborda desde otras perspectivas y la necesidad de la sociedad precisamente conlleva a tomar este tipo de medidas esperamos que no se prolonguen pero igualmente nosotros como Secretaría de Seguridad nosotros como Policía Nacional debemos de hacer tomar todas las acciones necesarias para la detención de los autores de estos lamentables incidentes e igualmente debemos de garantizarle a la sociedad la tranquilidad y seguridad que se merece quiero escuchar la opinión de ustedes sobre sobre este mensaje de alguien que seguramente fue jefe de ustedes ustedes fueron subalternos de él cuando la policía estaba adquirida a las Fuerzas Armadas de Honduras y en el caso del comandante de la 105 brigada Julio Ruiz Serrato que tiene menos antigüedad de repente hasta fue su alumno estamos hablando de un jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que ayer no dejó de sorprendernos con esta propuesta que ustedes van a escuchar y de la que me gustaría tener sus comentarios Romeo Vázquez Velázquez le pregunto al pueblo hondureño están con miedo padres de familia no les preocupan sus hijos cuando salen a las calles estamos en una guerra y pareciera que el crimen le está ganando la batalla al gobierno esta no es una guerra de Twitter hay que enfrentarla con determinación y valentía la inteligencia en vez de andar siguiendo a los opositores políticos tienen que seguir a los criminales hay que ir a sacar a estos criminales de sus casas de sus barrios de sus colonias del pelo y además de eso hay que implementar inmediatamente el servicio militar obligatorio porque esos jóvenes que no trabajan ni estudian están siendo reclutados por el crimen organizado y eso no puede suceder ¿Qué piensa el comandante Julio Ruiz Cerrato de un ejefe del Estado Mayor Conjunto que en su momento fue su jefe? Sí, tuve el gusto de trabajar con mi general Romeo Vázquez Velázquez respetamos sus opiniones entendemos que también tiene aspiraciones políticas o las ha tenido y con todo el respeto que se merece bueno las autoridades que están actualmente en la institución saben lo que están haciendo se han tomado decisiones se han tomado responsabilidades con respecto a lo que está sucediendo y con las instrucciones que nos dio la presidenta pues hemos planificado las acciones que se van a realizar orientadas a tomar asumir la responsabilidad en los centros penales en el país también a desplegar nuestros recursos humanos en apoyo a la policía nacional para disminuir estos índices delincuenciales también apoyar en las labores de inteligencia e información para dar captura con los responsables de estos ilícitos desplegar también nuestros recursos aéreos terrestres y navales para lograr un objetivo final que es restablecer la paz y la seguridad en el país y con eso pues llegar a un estado final deseado que es que la población vive en un ambiente de tranquilidad y contribuir con el gobierno en alcanzar los objetivos que se han establecido y con respecto a lo que refiere con respecto al servicio militar obligatorio yo creo que uno de los avances significativos que hemos tenido en las fuerzas armadas es que los elementos que ingresan a la institución son miembros que ingresan voluntariamente y que son favorecidos con los beneficios que la institución les otorga también se les brinda la oportunidad de prepararse educarse y creo que en ese sentido las fuerzas armadas se constituyen en una oportunidad para tantos jóvenes que tienen voluntad de superarse que quieren mejorar sus conocimientos y yo creo que ya es decisión del gobierno tomar las determinaciones en cuanto a la forma del servicio militar pero de acuerdo a la evolución que ha tenido el mundo la globalización y de hecho las fuerzas armadas creo que haber establecido un servicio militar voluntario educativo nos ha permitido contar con personas comprometidas con voluntad de superarse y eso nos favorece enormemente ya la decisión de volver a esa normativa en cuanto al servicio militar obligatorio le corresponde al gobierno y habría que analizarlo pero de mi opinión muy personal yo creo que el servicio militar que se está llevando a cabo es congruente con las nuevas necesidades y con la globalización que existe a nivel mundial y obviamente con las necesidades que tiene el país y en este caso las fuerzas armadas si se respeta el criterio de Romeo Vázquez aunque mucha gente de repente disiente de él servicio militar obligatorio lo necesitan por ejemplo los israelíes por el contexto de guerra en que viven o los palestinos aquí lo que necesitamos es reclutar al 1.2 millones de cipotes que en edad escolar no están estudiando y nadie sabe donde están ese es el reclutamiento y ese es el servicio social obligatorio que tenemos los hondureños retornar a estos cipotes a las escuelas porque estos son factores que contribuyen después cuando estos niños no acumulan conocimiento no tienen como defenderse con conocimiento en la vida entonces buscan otros caminos pero bueno es un criterio que se respeta aunque ha dicho que parece que el crimen le está ganando la batalla al gobierno así lo dijo textualmente como como recibe ese criterio de alguien que fue la máxima autoridad militar del país Romeo Vázquez comisionado Sánchez si fue la máxima autoridad militar pero ahora es un político y obviamente su discurso es político y hay que entenderlo obviamente bueno desgraciadamente en el discurso político muestra un uniforme que es sagrado para nuestro país y para los colegas pero él está en su derecho se respeta su opinión creo que Honduras ha avanzado mucho en materia de reclutamiento de personal para fuerzas armadas hoy tenemos un servicio militar educativo y voluntario y creo que ese es uno de los avances más grandes que tuvo el país en las últimas décadas en la materia en ese sentido pues se le respeta su opinión obviamente lo puede hacer como cualquier hondureño y nosotros pues nos corresponde pues seguir trabajando en pro y en beneficio de la ciudadanía hondureña si quiero irme a la a la primera pausa comercial por la cantidad de mensajes que que me están llegando yo creo que en Honduras nuestra gente está pensando igual que la sociedad chilena si me remito a lo que le decía al al diario el país de España la hija de Salvador Allende y miren quien lo dice la hija de Salvador Allende en Chile la gente añora un modelo Bukele ya le voy a a resumir en un solo mensaje lo que la gente piensa lo que la gente piensa y además vamos a alternar más mensajes que están llegando aquí a nuestras plataformas atentos porque estamos con el secretario de seguridad Gustavo Sánchez y el comandante de la 105 brigada de infantería Julio Ruiz Cerrato en un momento en que la amplitud de las restricciones constitucionales son evidentes si comienzan ya a ejecutarse en el principal valle económico del país el valle de Sula en Choloma la gente tiene que irse para sus casas a las 9 de la noche y hasta las 4 de la mañana prohibida la locomoción hasta no se sabe cuándo y sólo en casos de emergencia y con autoridad respectiva pues podría salir a las calles la gente a buscar algo después de las 9 de la noche muchos nos preguntamos si este es el comienzo de una ampliación de restricciones como la que se ha dado en Choloma y como la que viene el 4 de julio en San Pedro Sula para el resto de la geografía nacional y a corto plazo que estamos haciendo como empresarios como políticos para resolver los problemas estructurales que tiene Honduras de inequidad y desigualdad que tanto daño hacen para que muchos que no tienen que no tienen los beneficios de ser un estado más equitativo y menos desigual estudien se conviertan en buenos técnicos en buenos profesionales universitarios y eviten así caer en las redes de la criminalidad porque la presidenta lo dijo este fin de semana que son los narcotraficantes que obligan a los mareros a estar cometiendo estos múltiples crímenes que hemos visto en los últimos días de esto les preguntaremos a estas dos autoridades de seguridad del estado Julio Ruiz Serrato y Gustavo Sánchez redes sociales es presentado por Optica La Curazao Blackatón los mejores precios en el Black de medio año hasta 70% de descuento en aros y lentes seis meses de financiamiento gratis gracias por compartir sus comentarios y opiniones Mario Chinchilla comparten el caso de Berta Cáceres no sé cómo terminó la investigación pero sin el control estatal de los presidios la seguridad no mejorará seguiremos pagando extorsión y con ello pagando para que nos para que nos hagan daño nos roben asesinen secuestren etcétera con nuestro propio dinero Rubén comparten o pueden poner restricciones y después ver los distintos casos que se pueden dar para dar los salvoconductos eso quiere decir que hacer las cosas por emoción no planeación Carla Sarmiento nosotros como ciudadanos estamos en total apoyo y respaldo con nuestra presidenta que establece medidas para mejorar el sistema de seguridad Emilio España Corea comparte buenos días Renato no me parecen correctas las comparaciones este gobierno se encuentra con una misión bien compleja han heredado 12 años de corrupción y hasta vínculos oscuros con el crimen organizado juntémonos y esperemos que termine esta crisis confío en la presidenta Socorro Molina la determinación y acciones de la presidenta Castro en la lucha contra el crimen reciben el respaldo unánime de la ciudadanía juntos construiremos un país más seguro y justo casi todos los delitos graves que se cometen en nuestro territorio y claro a la par del avance en los temas de desarrollo integral de la nación comparte un televidente Alan Farfan comparte creo que no queda de otra mismas acciones dan mismos resultados y Carlos Moreno es importante recordar que la constitución de cada país es única y se adapta a sus propias realidades la restricción de garantías constitucionales en El Salvador y Honduras obedecen a diferentes procesos y contextos gracias continúe enviando sus comentarios y opiniones a través de redes sociales redes sociales fue presentado por óptica la curazao blacatón los mejores precios en el black de medio año hasta 70% de descuento en aros y lentes seis meses de financiamiento gratis miren miren lo que escribe otro televidente a gritos a gritos necesitamos un modelo similar al de Bukele cuanto más tendremos que esperar si no atacamos el origen jamás solventaremos ni evitaremos problemas como estos en el futuro inmediato son cosas de sentido común en el momento que un nuevo policía es asignado a una cárcel es amenazado por estos terroristas tienen el control de todo amenazan a sus familiares esto va más allá de la corrupción yo buscaría un mecanismo regional de cooperación penitenciaria donde intercambiemos operadores y administradores así evitamos esas amenazas que estoy seguro suceden a los familiares todo está bien estructurado los encargados de las cárceles hacen de las suyas y los privados de libertad también cada quien en su negocio y nadie jode el círculo vicioso no parará hasta que se tomen medidas diferentes ya la doctora lo mencionó son terroristas y a los terroristas como se les trata algún día te convencerás que no hay otra salida por lo menos en estos momentos que hacer algo similar a lo que está haciendo el salvador estamos en guerra renato me dice alguien hay que engavetar por un tiempo los derechos humanos el salvador es el más interesado que copiemos su modelo de seguridad debería decir bueno miren miren cómo está intensa la gente con esto de de bukele que por cierto ha presentado desde algunos minutos su solicitud de inscripción para un periodo presidencial más violentando la constitución de la república de el salvador dos cosas comisionado gustavo sánchez y comandante julio ruiz cerrato comencemos con esta vinculación que percibo en las redes se le quiere dar a este asesinato múltiple de 13 personas en choloma con la decisión de gildan de cerrar una una planta de la maquila ven conexión ustedes o o está divorciado lo de gildan con lo de esta masacre donde murieron cuatro sindicalistas bueno renato en este caso específico de la muerte múltiple de choloma pues nosotros no nos queremos referir a cuestiones específicas valga la redundancia precisamente porque estamos en un momento clave de la investigación criminal en torno a esta problemática hemos visto que mediáticamente se está mencionando esa situación pero es muy difícil que nosotros podamos hacer una manifestación al respecto en todo caso lo que nosotros podemos garantizar es que la investigación va por muy buen camino que tenemos diferentes hipótesis que hay diferentes escenarios precisos donde la investigación criminal está descartando o fortaleciendo algunas hipótesis y que garantizamos llegar hasta el final en este caso con la captura de los responsables materiales igualmente de los responsables intelectuales de este lamentable incidente comisionado y como recibió esa expresión de su subsecretaria de seguridad mire que sigue siendo la subsecretaria de seguridad la doctora Yulisa Villanueva usted pudiera decir pero porque Renato me pregunta esas cosas porque la lógica me dice que en un estado de derecho con todo y sus imperfecciones a usted lo acompaña una subsecretaria de seguridad que le pronostica dos, tres meses en el cargo que luego le va a pasar lo mismo de Ramón Savión ¿cómo se siente al escuchar esas expresiones o proyecciones de su segunda al mando en la Secretaría de Seguridad? la doctora Villanueva es una persona muy capacitada es una persona muy reconocida es una persona muy valiente Yulisa Villanueva es una institución en Honduras y por todo lo que ha hecho a través de tiempo aún poniendo en riesgo su vida por lo tanto tiene todo nuestro reconocimiento sabemos que es una científica sabemos que es una patóloga ha aportado muy buenas cosas en la gestión de General Savión y afortunadamente nosotros la vamos a tener también como parte de nuestro equipo como una al frente de una subsecretaría por lo tanto confiamos y creemos que va a seguir aportando desde la perspectiva científica todos sus conocimientos que ella maneja para el beneficio de la sociedad hondureña Comisionado sé que puede o no estar de acuerdo con lo que le voy a plantear pero sé que el académico esto no lo interpreta como ataques personales sino como el interés de un periodista de explorar todo en una temática que realmente afecta a Honduras aquí hemos manejado el criterio de que la corrupción de la que no se escapa mi gremio de periodistas de la que no se se escapa el ejército y el conjunto de las fuerzas armadas de la que no se escapa el colegio de abogados de la que no se escapa la policía en el caso de ustedes puede afectarnos aún más todavía porque de por medio hay vidas humanas tenemos la creencia muchos hondureños que hay policías deshonestos y corruptos coludidos con jefes criminales dentro de las cárceles y que parte de los problemas para que no se termine este problema en nuestro sistema penitenciario nacional es esa corrupción porque ahí se mueven miles de millones de lempiras ¿cuál es su pensamiento sobre esta temática? yo sé que ya ustedes están desligados a partir de la decisión de la presidenta de manejar el sistema penitenciario que se lo han dado a la policía militar del orden público pero me gustaría escuchar su opinión bueno en la temática del IEDP y el sistema carcelario nacional hay una realidad que no se puede ocultar existe digamos el autogobierno que hace mucho daño a esta problemática carcelaria y no desconocemos los problemas de corrupción que existen ahí nosotros nunca vamos a negar esa problemática jamás vamos a ponernos ojos cerrados ante esa realidad pero es mucho más complejo porque algunos funcionarios penitenciarios o funcionarios policiales podrían estar actuando motivados por intereses mezquinos por la corrupción pero nos podemos negar también que algunos podrían estar actuando por el temor los centros penales en el país el sistema carcelario nacional es un mundo aparte tiene una realidad que la conocemos hicimos algunos avances en materia de seguridad en el INP se tomó la decisión de que ahora la policía militar de los públicos lo va a controlar para nosotros es de mucha satisfacción porque ganamos mil policías que van para las calles a sumarse a todas las acciones de prevención disuasión y control del delito pero estamos trabajando permanentemente para que todos los funcionarios policiales o funcionarios penitenciarios que se aparten de los parámetros legales establecidos sean enjuiciados y o separados en sus funciones Comandante Julio Ruiz Cerrato en el comunicado del gobierno de la república se habló de que promoverán una legislación para declarar terroristas a los mareros cuando ya hay un decreto número 6 2017 que reformó y adicionó artículos al código penal avalando esta figura de las pandillas como terroristas ¿cuál es su valoración? ¿hay necesidad de legislar sobre eso si ya existe o usted no se mete en esas cosas? ¿cuál es su valoración? ¿cuál es su valoración? bueno eso lo leí ayer mi comisionado director Sánchez Velázquez y entiendo que viene a establecerse como un mecanismo para contrarrestar las acciones delictivas en las cuales pues los miembros de maras pandillas estructuras criminales están haciendo actos ilícitos amparados en que algunos términos legales los protegen y esto pues le vendría a dar mayor fortaleza mayor capacidades a los miembros de la policía nacional ministerio público para poder llevar a cabo la judicialización de los casos ya que a diario vemos capturas y muchos de los que son capturados o detenidos son liberados porque los términos legales les favorecen entonces si esto viene a fortalecer el estado de derecho y nos va a permitir judicializar la mayor caso de los miembros de estas estructuras que sean capturados yo creo que es una excelente determinación y apoyamos esta decisión y acompañamos al ministerio de seguridad en esta determinación me imagino que ustedes han asesorado en esto comisionado Gustavo Sánchez cuál es la diferencia entre lo que ya está legislado y lo que pretenden hacer como nuevo gobierno bueno hay una diferencia sustancial lo que se está planteando es precisamente que las estructuras criminales como tal maras pandillas o estructuras criminales independientes sean enjuiciadas por este esta tipología del delito a pesar de que existe una ley desde hace algunos años pues aún no se no se aplicó aún no se enjuició a nadie con esta figura entonces con algunas reformas se está ampliando el camino se está facilitando el camino se está allanando el camino para que esta tipología criminal sea aplicada precisamente a estas estructuras criminales que basan su accionar que basan su modalidad criminal en imponer el terror en algunos sectores de la sociedad con su accionar sangriento y violento cuando la presidenta responsabiliza a los narcotraficantes de estar instrumentalizando a las maras en estos últimos hechos violentos que se han suscitado en el país seguramente tiene alguna fundamentación e información que ustedes como autoridades de seguridad le han pasado a la presidenta Xiomara están convencidos que son los narcotraficantes los que tienen no digo que al país de rodillas porque es cierto que los hondureños están un poco temerosos afligidos por la situación pero convencidos que Honduras no dejará que el país se hunda más que el pueblo no dejará que Honduras se hunda más qué información francamente tienen de esto bueno es una complejidad la manifestación del crimen organizado en el país y en la zona centroamericana en este sentido pues existe la narcoactividad la narco criminalidad que tiene sus manifestaciones tiene su accionar delictivo y para desarrollar su accionar criminal obviamente ocupa algunas estrategias de control y seguridad en torno de sus actividades en todo caso pues el crimen organizado en Honduras tiene que ver con narcoactividad con la participación de maras y pandillas en diferentes tipologías criminales y igualmente también existen algunas estructuras independientes que aparte de practicar estas acciones también tenemos el tráfico de personas y el tráfico ilícito de armas de fuego todo ese conglomerado todas esas manifestaciones criminales que en este momento se están viendo afectadas con las reformas en materia de seguridad que el país ha implementado con las estrategias integrales de políticas públicas en la aplicación de las mismas y los planes obviamente se sienten afectados y reaccionan porque no van a a renunciar a los beneficios a los dividendos que el mercado criminal produce en ese sentido pues tenemos esos enfrentamientos que generalmente se dan entre bandas rivales por quite de drogas por desplazar criminalmente hablando a ciertos actores de un área específica y tomarlas ellos y nos vemos con esos saldos lamentables y fatales toca a las instituciones del estado neutralizar esas acciones individualizar los responsables de esas acciones judicializarlos y ponerlos a la orden de los tribunales competentes para que a su vez sean remitidos a los separos policiales o al sistema carcelario nacional para purgar las penas es compleja la problemática de violencia criminalizada en el país por eso nosotros nos encontramos con esos incidentes lamentables pero corresponde a nosotros como representantes de la institucionalidad del estado reducir el accionar de estos grupos criminales violentos y tienen todas las herramientas tienen la logística se queja usted de que le hace falta algo aún y con el tazón de seguridad que lo tenemos implementado desde hace muchos años hay alguna falencia hay algún detallito que la policía no tenga a su disposición conjuntamente con las otras fuerzas de seguridad del país como para hacer todavía una labor más eficiente porque ustedes mismos dicen falta mucho por hacer hemos obtenido logros pero no todos los que queremos ¿qué es lo que les hace falta? bueno tenemos las herramientas tenemos el financiamiento tenemos los recursos necesarios para esto estamos en proceso de adquisición de equipos especializados tecnológicos para la prevención y iniciación del crimen se nos va a dotar en los próximos días de recursos logísticos como ser radiopatrullas para un despliego operativo importante a lo largo y ancho del país nosotros lo que tenemos como deficiencia como policía nacional es un 33% menos específicamente un déficit de 10 mil 10 mil funcionarios policiales que Honduras debería de tener Honduras tiene en este momento 20 mil policías de acuerdo a las estadísticas de Naciones Unidas que dice que debe haber 3 policías por cada mil habitantes deberíamos de ser 30 mil funcionarios policiales en ese sentido también ya se nos aprobó el renglón presupuestario para llenar esas vacantes que necesita el país para colocarnos en el estándar internacional que da Naciones Unidas la turnicidad y la dedicación laboral de nuestros funcionarios policiales es enorme el sacrificio de nuestros funcionarios policiales es enorme tenemos desplazamientos increíbles que nuestros policías realizan tal vez que están asignados en Ucotepeque y su residencia está en la frontera con Nicaragua por eso en los próximos en el resto de esta administración nosotros aspiramos a contratar a 8 mil 500 funcionarios policiales más que se sumen a las laboras de prevención de isociación y control de delitos en las calles que el estado los tiene con lo que ustedes necesitan a excepción de este número de policías para tener 30 mil pero que ya está en proceso para tenerlo todo no hay queja de que no son tan eficientes porque el estado no les da las herramientas no al contrario nosotros estamos bien siempre la búsqueda de la mejora de la mejora de la situación laboral el clima laboral y de la situación de permanencia y alojamiento de nuestros funcionarios policiales y permanentemente nosotros también pasamos en constante reunión y planificación para mejorar los estadías los estadios de nuestra escala básica de nuestros oficiales cari fratelli e sorelle me ha molto adolorato cuanto he accaduto alcuni giorni fa nel centro penitenciario femenile de Itamara en Honduras una terrible violenza traban de rivali ha seminato muerte y soferenza prego por el defunte prego per i familiari la vergine de su japa madre de Honduras aiuti i cuori ad aprirsi a la reconciliazione e a far espacio a una convivenza fraterna anche all'interno dei carceri a la reconciliazione continuiamo a la reconciliazione a la reconciliazione 6 mesi 6 mesi en la penitenciaria gundogan a la reconciliazione a la reconciliazione a sus viviendas a la reconciliazione a la reconciliazione per la reconciliazione la reconciliazione Armadas y las iglesias. Mire, le voy a decir algo que es grosero, pero lo voy a mencionar. Niños de seis a nueve años están siendo reclutados por las pandillas juveniles en Honduras, por las maras y pandillas. Y eso no puede seguir sucediendo en el país. Por lo tanto, estas decisiones son políticas. No tienen que ser decisiones policiales o militares. Quien decide es el gobierno porque es el responsable de darle seguridad al pueblo hondureño. Bueno, muchas gracias, General Romeo Vázquez. Velázquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras. Me despido de don Gustavo Sánchez, secretario de Seguridad, y don Julio Ruiz Serrato, comandante de la 105 Brigada en San Pedro Sula. Muchas gracias, señores. Pues a seguir adelante con esto, con esa tarea enorme que tienen ustedes y tenemos todos los hondureños para rescatar a Honduras. Muchas gracias, Renato, por la invitación y le prometemos a la sociedad hondureña que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que Fuerzas Armadas y Policía Nacional traiga los niveles de tranquilidad y paz que se merecen. Don Julio Ruiz Serrato. Gracias, licenciado Renato, por la oportunidad que nos dio y quiero patentizarle al pueblo hondureño que las instrucciones emanadas por la señora presidenta a través del secretario de Estado en Defensa Nacional, abogado José Manuel Zelaya Rosales, del señor jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante José Jorge Fortín Aguilar, y del señor comandante general del Ejército, mi general Ruth Bel Hernández Aguilar, las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército y las 105 brigadas con las unidades de la Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Policía Militar estamos comprometidos en esta zona, así como lo están a nivel nacional las demás unidades, en apoyar a la Policía Nacional en esta difícil tarea y prometemos poner todo nuestro empeño, todos nuestros recursos y todas nuestras capacidades en beneficio de la población hondureña para rescatar la seguridad nacional y hacer de permitir al gobierno obtener los objetivos nacionales que se ha propuesto para paz y tranquilidad en nuestra población.